Hola, soy la doctora Omaira Caraballo-Pagán, Vicepresidenta Auxiliar de Educación en Línea de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Sabemos que uno de los asuntos medulares en la educación a distancia es la validación de identidad del estudiante bajo esta modalidad. Además de ser un criterio de cumplimiento, también ante las agencias que nos regulan, funge como un aspecto vital en el ejercicio de la revisión de cuentas y el rigor académico. Así que con mucho placer les invitamos a participar del webinar Validación de Identidad, Calidad y Cumplimiento auspiciado por el Consorcio Hispano de Servicios de Tecnología Educativa. Tendremos la oportunidad no solo de conversar sobre aspectos relacionados al momento de considerar la adopción de herramientas tecnológicas o de estrategias pedagógicas que apoyen esta gestión, sino también de compartir buenas prácticas a nivel docente para este propósito. Así que para el registro pueden visitar la página GEDS.org. Les esperamos. Hasta luego.